Estos son unos genios, son unos amigos, amigos, amigos nuestros, y nos van a contar su experiencia, ¿no? En este día tan particular que tiene que ver con el Día del Trabajador, cada uno desde su mirada, desde su espacio también. Vamos a hablar con, y le damos la bienvenida ya, a un gran emprendedor, gran, gran emprendedor, un gran trabajador también. Historia de vidas y las hay, me he enterado por ahí, sí. Sí, y tiene, y muchísimo. Me encanta la experiencia en este programa, así que creo que la bienvenida a este muchacho va a aportar hoy, y alegría. Sí, totalmente. Sobre todo que es nuestro lunes mañanero, el muchacho que le pone música, le pone el videíto, le pone el cuerpo, así que, bienvenidos. Carlos Córdoba. Vamos, vamos, ahí va queriendo, va queriendo. Sí señor, Carlito. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno. Carlos Córdoba ha llamado por ahí unos amigos ATR, no sé por qué. A todo ritmo, Carlos. A todo ritmo. A todo ritmo. Exactamente. ¿Es nuevo el alias o ya viene hace un tiempo? No, el alias es un año. Un año, un año. Tengo otro sobrenombre. Sí, tenemos ahora anotadito acá. Tenemos toda la data. No, 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 no. Viste quien tiene varios grupos de amigos, tiene varios alias. Cada grupo parece un alias. Muy bien, bueno. Bueno, entre nosotros entonces sos el Carlos ATR. ATR. Le vas a poner ritmo a este momento. Le vamos a meter ritmo. Exacto, bueno. Y también está con nosotros Jonathan Dosanto, que es estudiante del profesorado de letras y la licenciatura. Exactamente. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, chicos. Bien, gracias por la invitación y acá estamos para hablar del trabajo. Para hablar del trabajo, ¿no? Y muchas cosas más vamos a hablar, no solamente del trabajo. Este es el típico estudiante, diría mi amigo Marcelo Duarte, que estudia una materia y te tumba tres. ¿Viste que están eso, que tienen la capacidad? Es más, está estudiando hoy dos carreras al mismo tiempo, que es fantástico, ¿viste? Sí, dicen algunos que es el que es inteligente o el que es traga. ¿Vos serías? ¿Cómo te autodefinís? No puedo autodefinir. Fantástico, bienvenido. Bueno, bienvenidos a los dos, los queremos muchísimo también y gracias por acompañarnos en este programa. Los invitamos porque sabemos que han tenido y tienen una historia de vida también linda como para compartirla, como para que sean también un ejemplo para los demás, para que, digamos, ese es posible a través de sus experiencias. Resuene, digamos. ¿Por qué es así? ¿O no, Carlos? Sí, 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 la posibilidad siempre está. Bueno, yo por ahí para comentar un poquito, la gente que no me conoce, tengo 50 años y soy de Neuquén, soy de Zapala, Neuquén. Estuve en el ejército, me recibí en el año 87 en el ejército y por ese motivo vine destinado acá a Posadas. Y bueno, y creo que ahí empezó mi camino, una vez que llegué a Posadas, vine para quedarme porque no me fui nunca más. La idea era venir cuatro años y después con otro destino, pero bueno, las cuestiones de la vida me llevaron a que dejé el ejército a los cinco años y ahí empezó mis distintas relaciones laborales, trabajando un poco en forma independiente, después trabajando bajo relación de dependencia y como yo digo, yo soy un vendedor, o sea, hoy me catalogo que soy un profesional de la venta, me encanta la venta y la vida me fue llevando justamente a la venta. Primero, como decías vos al principio, creo que por la misma necesidad de uno de querer buscar subsistir y vivir, busca lo que a uno le viene, lo que uno encuentra y eso uno transforma en un oficio. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta que eso es lo que ama, porque yo de repente fui cursando otras carreras, siempre fui estudiando, en mi casa me llaman el estudiante eterno porque siempre estoy estudiando algo y también muchas veces me ha sucedido que buscando horizonte he estudiado cosas que no me han gustado y no las he terminado. Hasta que, dijo el misionero, bueno, encontré, digamos, una línea. ¿Pero qué te hizo quedarte acá, por ejemplo? La tierra colorada, se me pegó a la suela y no me fui más. Dicen que el piso al barro. Yo soy del sur y en el sur tengo toda mi familia, mi mamá está ahora de vacaciones acá, que le mando un beso a mi mamá y a mi tía, Mirta. Saludos a las dos que están en la casa de una amiga, pero acá en Misiones a mí es una ciudad, una provincia que me enamoró, me enamoró de todo, me enamoró de la gente, me enamoró de la ruta, me enamoró de todo. Y bueno, y más aún cuando empecé con las diferentes actividades a trabajar como vendedor, empecé a conocer toda la provincia. Eso fue lo que me fue llevando a querer quedarme cada vez más. No se me pasa por la cabeza irme de acá, creo que nunca más, porque bueno, también tengo cuatro hijas, que también son mi sol y mi señora. Pero de Misiones lo que me enamoró es todo, la gente, el clima, es todo. ¿Qué vendés, Carlos? Yo actualmente tengo representaciones, o sea, mi actividad, por ahí, siguiendo con mi vida, de mis actividades, yo trabajé en el año 2001, entré a trabajar en una multinacional como ejecutivo de cuenta. De ahí tuve una escuela con esta empresa, digamos, dentro, me formaron durante cuatro o cinco años. Después, por cuestiones de la empresa, se vendió una parte y pasé a otra empresa nacional, la cual trabajé durante cinco años más. Y después de ahí, fui, obviamente, buscando, me fueron enseñando distintos formatos de negocio dentro de lo que es la venta, ¿no? Manejaba distribuidores y demás. Y siempre buscando yo actividad, que en ese momento lo había hablado con otro gran amigo, Víctor, que era, este, quería hacer algo de ello, de esta actividad, pero en forma independiente. Entonces, yo como que amalgamé mis actividades anteriores y busqué un formato de negocio, de hacerlo parecido a lo que hice con otras empresas. O sea, vendedores en la calle hay muchos, pero yo trato de buscar algo que sea diferente a lo que hay. Yo tengo representaciones, de las cuales las represento en la provincia de Misiones, tengo una cartera de clientes, y esas carteras de clientes le ofrezco mis productos. Las empresas que tengo, solamente las tengo yo, digamos, y para que esos productos lleguen a ese cliente, tienen que pasar por mí. Yo tengo una, bueno, genero comisión por cobranza y venta, y esa es mi actividad. Pero siempre tratando de ofrecer otros servicios, ¿no? ¿Y te costó dejar el trabajo seguro, digamos, para hacer este emprendimiento? Pienso en el momento en el que decidiste, bueno, dejo esto que a lo mejor es seguro para lanzarme, digamos, a lo desconocido, porque es una empresa que amalgamaste, que la hiciste de cero. Sí, no, me costó, pero mi quiebre fue, en realidad, trabajando en forma independiente, haciendo otra actividad. Yo sabía que quería hacer esto, que quería hacerlo, y bueno, un día decidí cortar. Corté y arranqué de cero. Pero me costó, en dos años me costó empezar a remarla de nuevo, ¿no? Con el ayudo de mis padres y demás, para poder, porque tengo una familia atrás, que hay que aguantarla. Claro. Es todo un desafío, pero hoy, después de siete años, como que hace un año recién yo le estoy dando forma a lo que quiero. Y lo bueno es que, bueno, que yo lo que quería hace siete años, ya lo estoy por cumplir. Ahora ya tengo otros proyectos que de acá a fin de año, y ya me estoy enfocando para otras cosas, ser el año que viene. Pero siempre con objetivos, ¿no? Estoy bien claro, ¿no? Justamente veo eso, los objetivos bien marcados, ¿no? Y decir, hace siete años atrás, ¿eran los mismos objetivos que hoy? No, 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 no. Porque hace siete años atrás, mi objetivo era mi subsistencia. Ajá. Porque yo no tenía nada. No pedí un préstamo en el banco para poder generar mis actividades. Yo arranqué de cero. Encima, bueno, con todas las deudas que se venían de atrás, ¿no es cierto? Pero siempre bajo un objetivo de ir formando lo mío chiquito, pero sólido. Y así lo fui llevando. Hoy tengo 11 empresas que represento en total. Pero bueno, hoy estoy más acomodado, hoy tengo una visión mejor de las cosas, hoy tengo tiempo para poder desarrollar nuevos negocios. Pero porque justamente a todo esto viene algo que para mí es lo que me cambió la vida, que es el aprendizaje del coaching, obviamente, ¿no? Eso fue lo que me terminó acomodar a principios del año, ¿no? La segunda semana del año pasado. Sí, me decías que tratabas de darle algo distinto, ¿sí? Cuando agarrabas y hacías esta venta. Digo, te encontrás hoy en día con los distintos, vendés a comercios, a distintos lugares, ¿no? Distribuidores y mayoristas. ¿Sí? ¿Y qué te hace vender en esta situación hoy? Es decir, este es mi secretito, así para que los emprendedores lo tengan en cuenta también. Y el secreto, yo creo que está, yo, bueno, justamente aporto todo lo que fui escuchando durante todos estos años. Yo tenía un gerente nacional muy particular que él siempre me decía, vendíamos galletitas en esa época. Dijo, esta galletita, si vos no la vendés, la va a vender otro. O sea, los chicos van a seguir comiendo galletitas. Entonces, si no la vendés vos, la va a vender otro. Pero, obviamente, que esto es como un trabajo. Uno no tiene que subirse al caballo de todo lo que pasa. O sea, uno tiene que ser consciente de la situación real. Pero uno tiene que salir a la calle a trabajar. Uno tiene que salir a la calle a poner el hombro. Uno tiene que acomodarse a la situación. Y, sobre todo, creo que una de las diferenciales que a mí me marca, que me lo dicen los clientes, es que yo voy con buena onda al cliente. Sí. Yo no voy con mala onda. No, no, ¿por qué? El famoso que te encontrás, que te dice, eh, qué mal que está la situación, ¿eh? Y, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo para modificarla. Mirá todo lo que te traigo. Me gusta eso. Porque están las personas que se acercan y te tiran, ¿eh? Esa mirada, uy, qué día de lluvia, che, qué feo el tiempo, ah, qué es el sol, cómo está, che, viste la economía. Cuando te aparecen estas personas, ¿cómo actúas, Carlos? Yo me río, no, porque a mí, sinceramente, todo eso ya no me, a mí ya no me entra y me sale. O sea, lo escucho y le digo, bueno, le cuento, o sea, a mí me ha pasado esta semana que ha ido, colegas míos, a mi oficina, hemos charlado y me dice, me dice un amigo que es de Chaco, no se vino a visitar, me dice, con toda la mala onda que hay, ¿cómo vos podés estar bien? Y me dijo, ¿cómo llegué? Te empecé a tirar todo mi palo, él es gerente de una droguería. Me empezó a tirar palo, o sea, me empezó a contar todo lo que le estaba sucediendo y yo le conté, mirá, estoy haciendo esto, esto, quiero hacer esto, quiero... Y dice, ¿y cómo vos haces para superar todo esto con todo el desastre que hay en el país? Le digo, no, yo lo escucho, pero no lo tomo eso, eso no lo tomo, yo tengo que seguir trabajando. Yo soy, yo vivo por lo que genero, imagínense, yo vivo por lo que genero. Y si me hago oída de todas las cosas que pasan en la calle, yo no voy a comer, no voy a vivir. A mí me gusta comer mi asado, me gusta salir a correr, me gusta hacer actividad, me gusta cargarle con motil al auto, y si yo escucho todo eso y me subo al caballo, entonces tenés que cambiar de actividad. Totalmente. Es muy poderoso el darse cuenta también. Pero eso viene también todo atado a la manera y el lugar donde uno está. O sea, porque hoy yo te digo, Oscar, hoy yo estoy en el lugar que estoy, amo lo que hago, quiero hacer muchas cosas más, pero estoy, me siento totalmente pleno a mi actividad. Pero esto a mí me lo hizo, digamos, el coaching, ¿no? Eso fue lo que a mí me despertó. Cuando decís actividad, decís trabajo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo relaciono a esto, amo mi actividad, amo mi trabajo, ¿no? Cuántas personas hoy, de alguna manera, miran de una manera negativa y no ponen su mirada para amar lo que hacen. Digo, cada día nosotros por ahí tenemos distintos tiempos dedicados al trabajo. Creo que más del 80% de las personas trabajan o hacen algo para trabajar, más allá de que sean del Estado, sean emprendedores. Y desde ese lugar, digo, qué importante que es empezar a amar lo que haces. Quizás podés pretender algo distinto en el tiempo, pero hoy las personas que miran y se enfocan, lo he escuchado a varios, como es tu caso, de si se enfocan en lo que hacen, quieren y aman, viven la vida de una manera distinta. Así que en eso me encantó lo que traes. Después, hace tres años, dos años y medio atrás, cuando empecé a querer darle una vuelta de roja en mi actividad, bueno, yo hacía todo en mi casa. O sea, yo era un representante o un viajante, como se decía antes, igual que muchos. Que tenía su oficina en su comedor, digamos, esa era mi actividad. Y bueno, la casa tiene una vida, los chicos tienen una vida, es como que vos estás involucrado y metido ahí adentro. Entonces, yo decía, si yo quiero cambiar y yo quiero hacer algo diferente, tengo que empezar allá. Entonces, lo primero que hice fue alquilar una oficina. Y cuando alquilé la oficina, tenía una mesa con una silla y una computadora. Y me senté así, digo, ¿y ahora? Estoy solo acá. Entonces, ahí me acordé de algo que me decía otro gerente mío. Siempre, hermano, me decía un gerente, que decía un gerente, trabajá como peón y pensá como un empresario. Porque ahí te va a ir, siempre viene la vida. Me encantó. ¿Entendés? Trabajá como un peón y pensá como un empresario. Pero para vos. Para vos. Pero para vos. Nunca para el resto. Y bueno, entonces yo me siento en mi oficina a las 7 cuartas de la mañana, prendo la computadora y estoy solo. Mi hija me ayuda cada tanto que va la... Que Julieta. Pero estoy solo. Y bueno, algún día voy a tener gente trabajando conmigo. O sea, es más, dentro de unos días ya entra un chico a trabajar conmigo. Y voy a tener gente. Tengo que trabajar, tengo que generar cosas acá, porque yo tengo todo armado. Pero bueno, son los distintos enfoques y las visiones que uno se va poniendo por tiempo. ¿No es cierto? Marcela dijo que nos está escuchando desde San Ignacio. Con dificultad, pero nos está escuchando, así que te mando un abrazo. Se quedó en Misiones por Carol, dice. ¿Eh? ¿Eh? No, acá es Leonardo. Acá, dice Leo. ¿Carol? ¿La Tierra y Carol? No, ¿quién escribió ahí? Leo, Leo. Leo, dice. Se quedó en Misiones, dice. Se habrán equivocado en algún momento. Leonardo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una canción y después venimos con Johnny, que nos va a contar también su experiencia de vida. Y compartimos un poquito que tiene que ver con el estudio, tiene que ver con el futuro, ¿no? Más que nada, ¿no? Con un futuro que está ahí. ¿Cuánto falta para recibirte? Poco. Un poquitito, ¿no? Bueno, bueno, vamos a hablar de ese futuro cercano, pero antes vamos a compartir una canción a través de la 96.1, y no te olvides que estamos regalando este libro espectacular de Matemáticas Estás Ahí. Estás Ahí. Y solo tenés que mandarte un mensajecito a través del grupo de WhatsApp o a través del WhatsApp de la radio también, ¿eh? Escuchamos esta canción, El Arrepentido llega con Melendi y Carlos Vives. Hoy voy a contar la historia de la...